No quería dejar pasar esto, no por ser, este, darme manija yo, ¿no? Simplemente que de pronto 50 años, son 50 años y hay que estar en los escenarios. Comenzando allá en el 71, en el servicio militar, donde, bueno, hubo una despedida de soldados y me preguntaron si había alguien que era locutor, que podía hablar, que sabía más o menos hablar y bueno, yo no sé si sabía, pero levanté la mano porque me gustaba ¿Ya te gustaba en aquel momento? Claro, sí, claro. ¿Por más que no te daba nervios, no te daba ansiedad? No, 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 hoy un poco, los nervios siempre están, ahora incluso están los nervios. Pero bueno, presenté a unos conjuntos folclóricos que despedían a la clase que se iba, después, bueno, ya cuando dejé el servicio militar, empecé en el Club Güemes, me acuerdo con Miguel Ángel Morelli, una presentación ahí con Santa Fe 4, porque venían de ganar Coquín, y después estuve en República del Oeste, en los carnavales de Avenida Freire, y bueno, después ya seguí acá, por supuesto, hay una trayectoria bastante importante, no sé si con muchas condiciones, pero bueno, nunca me faltó coraje, ¿no? No, pero además si te han vuelto a llamar, eso habla a las claves de que el trabajo estaba bien hecho. Exacto. Escenarios como, por ejemplo, fiestas, nombrame fiestas que participaste. Fiestas, por ejemplo, 10 años, el PIN de incluso entrar a San Carlos, que fuera algo realmente relevante, sin ningún tipo de duda, donde se juntaban más de 3.000 personas, recuerdo. Estaba el feliz cuarteto para el vecino, el cuarteto mayor que venía de Córdoba, y yo en la locución. Nos encontrábamos siempre. ¿Fiesta de la cerveza? Fiesta de la cerveza en Argentina, 25 años, interrumpidamente, porque hubo años que no tuve, y 41 consecutivos en la fiesta de San Carlos Sur, por ejemplo. Y entre otras cosas, 25 años después del fallecimiento de Miguel Ángel Uruguay, 25 años de corresponsal de LT9, que empecé con el PIPI Rivero, el PIPI Rivero se fue a Radio Nacional, lo seguí, seguimos con la publicidad, hablando de San Carlos, claro, de puesta fue a LT10, o sea, y después vino el punto de partida con Karina Balatti y Mario Galopo, por 20 años ahí, o sea que tengo más o menos 25 ahí. Pero bueno, también lo hice en San Genaro, hice Radio Rafaela, por ejemplo. En fin, bueno, estuve transmitiendo fútbol muchos años aquí, empezando con RT4, empezando a San Carlos, Miguel Ángel Uruguay, después estuve en los dos cables que hubo aquí en San Carlos, haciendo deporte, bueno, compartimos muchos lugares, muchos escenarios, y fiestas del deporte cuando se hacía fin de año. Estuve transmitiendo en Radio Esperanza, por ejemplo. En fin, estuve en Radio Victoria, en Entre Ríos. Bueno, después vino lo otro por añadidura, digamos, el folclore, donde fuimos a Cosquín, tuvimos la posibilidad de ganar el pre-Cosquín en la ciudad de Galvez, fuimos, por supuesto, una linda experiencia, no pasó nada, por supuesto, pero bueno, a mi canto era un conjunto que andaba más o menos bien, había que, después de ese paso, incursionar en otras situaciones, en otras situaciones donde había que mejorar, historias, y bueno, tratar de ir buscando acrecentar, ¿no es cierto? Después vino el tango, vino la orquesta, Nueva Era también, o sea que con todo ese compacto de cosas, he conocido mucha gente, mucha gente en la cual uno ha tenido una buena relación, no puedo decir amigo, en algunos casos sí, pero muchos conocidos, que me han prestado, digamos, yo le presté, mejor dicho, su oreja, la oreja, para escuchar historia, porque como te decía, fuera del micrófono, la gente está ávida de contar cosas que le van bien, y cosas que le van mal, es decir, si alguien compró un campo, compró un auto nuevo, y le gusta de pronto decirlo, ah, me compré un auto, me compré un campo, y está el otro que le va mal, por distintas situaciones, que se separó de la mujer, que perdió un hijo, que, bueno, y también la cuenta. es una prosa negativa, que tiene deseo de contársela a alguien, y uno por respeto, como te decía, con esa tanta gente que uno ha conocido, le ha prestado la oreja, y ha escuchado su historia, y bueno, me han quedado, en algunos casos me han quedado, y la he redondeado, y he hecho algunas prosas, y todo esto lleva a que estos 50 años, sobre el escenario locutor, periodista, integrantes de grupos folclóricos, o de grupos de música popular, dijiste, que mejor que plasmarlo en un pequeño libro. Exactamente, no lo pensaba, yo había escrito varias cosas, hace muchos años, cuando vinimos de La Pampa, donde hablo de La Pampa, por supuesto en el libro, hablo de cómo me recibió San Carlos, que tenía tres trabajos para elegir, en ese momento, en el año 69, era otra cosa, a la que estamos viviendo ahora, tenía tres trabajos para elegir, la elitía y cristalería, y conductor de colectivo, de un pariente, que justamente fue un poco el nexo, para que nosotros vinieramos, de un pueblo chico, de la provincia de La Pampa, donde de pronto había que moverse, por el hecho de que, había que buscar otras alternativas, mejores posibilidades, y ese fue el motivo. y bueno, elegí el elitía, porque lo tenía a dos cuadras de mi casa, y nuestra vivienda, era Butri, al 123, y estuve diez años trabajando, ahí por ejemplo, fui viajante, bueno, tuve un negocio, también que me dejó mi padre, este, estuve trabajando, en cervecería San Carlos, un tiempo, cuando ya de pronto, el negocio había decaído un poco, también lo propio, en Pelopincho, en Benvenuti, en la firma Benvenuti, que ya no existe, este, bueno, o sea que, una serie de cosas, y fui viajante, por muchos años, ¿verdad? todo esto, digo, se plasma en un libro, se plasma en un libro, que se edita acá, que se edita acá, exactamente, por Rovalir, este, una empresa, la San Carlina, Rovalir, este, que, bueno, la dirige, por supuesto, el joven, Mauricio Panuncio, con su mamá, en este caso, este, gente, realmente muy buena, que está en ese, en ese, en ese trabajo, ya han hecho, Nelvi, Gael, Helpi, que es la mamá, y Mauricio Panuncio, este, han editado ya varios libros, aquí en el ámbito, de la región, y me pareció, correcto, este, sin mirar, el costo, porque puede haber habido, a lo mejor, algún otro lugar, en otra ciudad, a lo mejor, más caro, o más barato, la idea era, hacerlo con alguien de San Carlos, y, bueno, estamos en eso, prácticamente, se está editando, en este momento, hay algunas fotografías, no muchas, porque no, si no, se va encareciendo, a medida que vas, poniendo, más páginas, y, bueno, quizá, un fin de, de septiembre, octubre, cuando pase un poquito, toda esta historia, porque quiero, de alguna manera, invitar, a un referente de argentino, que me ha dado la posibilidad, de trabajar, a un referente de central, y de Unión Peruguesista, donde uno, de pronto, ha hecho, muchas cosas, si bien, este, aunque sea, para hacer un sorteo, de un bono de contribución, prácticamente, he estado en todas las instituciones, en bomberos, en sociedad rural, mucho tiempo, haciendo animación, y también actuando con folclores, por ejemplo, y, bueno, y últimamente, el tango, que me ha dado muchas posibilidades, de conocer más gente, y tener algunas satisfacciones, por ejemplo, en La Falda, en Esperanza, en Humboldt, bueno, en Marijuana, en Sastre, en San Vicente, en San Genaro, San Nicolás, donde, de pronto, gané el premio Sorsal, que todavía, no lo recibimos, por este tema de la pandemia, ni bien, se acomode un poquito el tema, y baje un poco, esta situación, se va a hacer ese festival, digamos, donde se va a entregar el premio, en la ciudad de Buenos Aires, este, lo que significa, bueno, este, bueno, una, una satisfacción, sin ser profesional, vos decías periodista, he actuado como periodista, sin serlo, de alguna manera, porque realmente, la realidad es esa, yo no tengo el título, lo he hecho con mucha vocación, con equivocaciones, y algunos aciertos, ¿no? pero bueno, este, son 50 años, y no son pocos, seguro, que bueno que se pueda plasmar, todo en un libro, y los que quieran, después van a poder obtenerlo, allá por, fines de septiembre, octubre, la idea es presentarlo, aquí en algún lugar, sí, exactamente, debo también decir, que bueno, voy a tener seguramente, el apoyo del gobierno de San Carlos Centro, para la realización del libro, puesto que no es barato, tiene su costo, por supuesto, y bueno, agradecer al gobierno de San Carlos Centro, entonces, por esa posibilidad, y lo demás, lo demás lo voy a bancar yo, el otro costo, digamos, la otra parte del costo, esa es un poco la idea, donde hablo, bueno, mucho de, un poco de mi historia, mis aciertos, mis errores, sin dejar de lado, este, haciéndome cargo del 50% que me corresponde, de mis errores, y bueno, de toda, un poco de esta trayectoria, que hemos contado, y que, de pronto, este, ha sido, eh, teniendo en cuenta, que uno no ha estado preparado, para muchas cosas, ha sido bastante amplia, sin duda, bueno, estamos ansiosos, de, de cuando salga el libro, eh, compartirlo, y difundirlo, quiero agradecer, a Ricardo Uay, que ha sido un poco también, este, eh, eh, el apoyo mío, en una primera instancia, en la primera instancia, para, bueno, las correcciones, que había que hacer, porque, bueno, yo, tengo facilidad para escribir, pero por ahí, me falta el estudio correspondiente, a mí, como para, de pronto, este, eh, hacerlo, con menos errores, o editarlo, o escribirlo, con menos errores, sin redundancias, una serie de cosas, que, bueno, que, Ricardo, por ejemplo, siendo un buen escritor, que tenemos aquí, en San Carlos, me ha dado una mano, lo mismo que esta gente, que también, ha puesto su granito de arena, este, corrigiendo, y bueno, una serie de cosas, que, este, que antes de, editar el libro, o largar el libro, hay, hay que, hacer una revisión, bastante, exactiva, han quedado cosas, han quedado cosas, porque es bastante, extensa, la actividad que uno ha tenido, no sé, pero bueno, no podemos, plasmar, tampoco, y cansar a la gente, unas cosas, este, mía, y de, de otra gente, como te decía, que, que yo he escuchado, y, en fin, canciones, que son mías, y, y, algunas canciones, medias alegóricas, en la parte final, hay un ping pong, de preguntas y respuestas, de aciertos, y de errores, siempre lo digo, este, la vida, lo que de pronto, este, se presentó para mí, está bien, está muy bien, Carlos, gracias, siempre es un gusto charlar con vos, no, este, te agradezco a vos, este, el espacio, y bueno, este, siempre a disposición, y veremos qué pasa, este, de alguna manera, va a ser un gusto, que me, que me quise dar, este, haciendo algo, este, para que quede, fundamentalmente, para, para, para la gente, este, para los familiares, más que nada, y bueno, amigos especiales, para los medios, también, este, así que, bueno, estamos en camino.